Si se puede. Enhorabuena Lola también por su valentía y seguida. Seguimos contando con todos vosotros y ya le doy la palabra aquí al protagonista de hoy a nuestro secretario. Buenas noches. Espero que sean buenas de verdad. Buenas para el futuro de Murcia, buenas para el futuro de la región, buenas para el futuro de la ciudadanía. Esperamos y espero particularmente que efectivamente este sea el principio del cambio, el del cambio de verdad, no el que nos prometieron hace unos años y que todavía estamos esperando. Bueno, casi todo lo han dicho mi compañera María Ángeles y mi compañero Carlos sobre agradecimiento, pero voy a repetirlo porque nunca está de más agradecer el trabajo, el trabajo que hace la gente de forma voluntaria y por mejorar la ciudadanía y la sociedad en la que vive. Este equipo que tenemos aquí es sin duda el mejor equipo que podíamos tener. Es el que ha elegido Podemos Murcia y es con el que vamos a conseguir muchos y grandes objetivos. A partir de hoy no hay dos candidaturas o tres candidaturas, no hay candidaturas de un tipo, de otro, ni independientes. A partir de hoy hay un solo Consejo Ciudadano que va a tragar todo apoyo, todo apoyo, pero también el candidato. Quiero trasladarle las gracias, a pesar de que ya lo ha hecho María Ángeles y Carlos, a las personas que se han presentado, candidatas que han sido elegidas, candidatas que no han sido elegidas, personas que han participado aunque no se hayan presentado y personas que han votado y que siguen haciendo que Podemos sea cada día más grande en la esperanza de la gente. Hoy no hay candidaturas porque todos, todos suman y todos mejoran en el conjunto. Hoy tenemos que responder, empezar a responder a las expectativas que ha generado Podemos. Ha generado ilusiones. La gente por la calle nos mira y nos siguen mirando y no podemos defraudar estas expectativas. Con lo cual, efectivamente, Carlos llevaba razón. Ahora lo que toca es subirse las mangas, ponernos a trabajar y conseguir cambiar esta ciudad con una candidatura unitaria, ciudadana, que de verdad colme las aspiraciones de la ciudadanía. Y este Consejo, a lo que debe dedicarse, como muy bien ha dicho Carlos, es a escuchar la ciudadanía y a transformar sus reivindicaciones en propuestas políticas y llevarlas a las instituciones. Porque de eso se trata, de tomar las instituciones, de barrer las instituciones, de limpiar las instituciones. Ahora lo que estamos haciendo es construyendo una organización, una herramienta en manos de la ciudadanía. Y ese es otro de los trabajos que debemos hacer. Debemos fortalecer los círculos, debemos fortalecer la organización en todos y cada uno de los puntos de la ciudad de Murcia y de sus pedanías. Para conseguir absorber de verdad todas las peticiones de la ciudadanía y revertirlas hacia ellas en forma de propuestas y de hechos. Porque tenemos que hacer. Ya no se trata solo de pedir. Muchos de nosotros y nosotras venimos de los movimientos ciudadanos, en los que fundamentalmente hemos estado reivindicando. Ahora el gran esfuerzo que debemos hacer y el que seguro que a todos nosotros y nosotras y a mí en particular también nos llena de responsabilidad es ser capaces ahora no solo de reivindicar, sino de convencer, de agrupar, de unir conciencia, de unir voluntades y ser capaces de verdad de hacer modificaciones en el seno de esta ciudad y en el seno del municipio. Esa es una tarea que no es fácil. No estamos acostumbrados muchos y muchas a hacerlo. Ahora que viendo lo que han hecho estos en los últimos 30 años, seguro que mejor lo hacemos. Quiero darle especialmente las gracias a Carlos y que efectivamente nos ha dado, no sé si la enhorabuena o el pésame, pero no te creas que nos vamos a dar solo la enhorabuena. También estamos esperando que sigas trabajando como lo has hecho hasta ahora o más. Que sacaremos lo que podamos, porque podemos. Y sin duda contamos contigo para el proceso, para los procesos municipales y también para el proceso autonómico que está ahí al lado. Queremos contar contigo y eso es lo que esperamos. Y esperamos que sea lo que sea. Y bueno, por mi parte, solo deciros que ahora empieza el trabajo. Quien quiera juntarse, que venga. Muchas gracias. ¡Hasta la victoria siempre! Bueno, pues, estamos de enhorabuena a todos y todas. Hemos acabado un proceso, pero un proceso que es el inicio, como decía Toni, del cambio. En el capítulo de agradecimientos agradecer también a las personas que han invitado a que estamos aquí, en este espacio, porque como de... Si se puede.